Cual flecha verde hacia el cielo O una pincelada de oro En el fulgor del estío O en el paisaje de otoño Vigila de los senderos Que se alejan sin retorno Medio a medio del potrero Allí está el álamo solo Al amigo, al amo guacho Solitario en el camino Igual como tú estoy solo Frente a frente a mi destino Junto al espejo del riacho Con su llanto de agua mansa Verde señal de esperanza Allí está el álamo guacho A tu follaje prendido Como roja cabellera Hay un quintal florecido Mintiendo de su quimera En cambio no tengo nada Y aunque tú por su amor muera Al amo no estás tan solo Tienes ese amor siquiera Al amigo, al amo guacho Solitario en el camino Solitario en el camino Solitario en el camino Igual como tú estoy solo Frente a frente a mi destino Junto al espejo del riacho Con su llanto de agua mansa Verde señal de esperanza Allí está el álamo guacho Solitario en el camino 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 Gracias.